Atención ciudadanos de Ciudad Playa, cada uno diríjase a su refugio designado. Repito, esto no es un simulacro, vayan a sus refugios. ¡Motarla! ¡Así es! ¡Este es nuestro hogar, nuestro planeta, nuestros amigos y familia! ¡Somos las Gemas de Cristal! Steven Universe, corazón de Crystal Gem. Lunes 9 de la noche por Cartoon Network. También podés descargar gratis Lab Cartoon Network Go y ver los episodios otra vez. ¡Gracias!